¿Sabías tú que algunas mujeres inventaron cosas que han cambiado la historia del mundo? Pon mucha atención y aquí sabrás quiénes son y qué hicieron. Número 1. Stephanie Wallach fue una química que inventó una fibra que resultó ser más resistente que el nylon, la que luego empezó a utilizarse en la fabricación de paracaídas y de equipos de protección, como los chalecos antibalas, que han salvado muchas vidas. Número 2. Heidi Lamar, también conocida por su carrera en Hollywood con películas como Sansón y Dalila. Con cualidades intelectuales extraordinarias y como ingeniera, Heidi Lamar desarrolló la técnica de conmutación de frecuencias que contribuyó años más tarde a la creación de la tecnología Wi-Fi, GPS y Bluetooth. Número 3. Leticia Gehr. A ella se debe el invento en 1899 de la jeringa que se podía usar con una sola mano, lo cual facilitó el trabajo de un médico para inyectar sustancias en el cuerpo humano y también para sustraer muestras. Número 4. Ángela Ruiz, se le conoce como la precursora del libro electrónico al crear en 1949 la enciclopedia mecánica, hoy conocida como e-book. Su principal objetivo fue liberar a sus estudiantes de llevar tantos libros al colegio. Número 5. Katherine Barr, creadora del primer vidrio transparente del mundo en 1940, con lo cual contribuyó al desarrollo de equipos ópticos incluyendo lentes de sol, telescopios, microscopios, cámaras y reflectores. Número 6. Anna Connelly. Esta creativa mujer ideó en 1887 la escalera de incendios, colocando un puente de hierro entre los edificios para ayudar a escapar del fuego. Número 7. Florencia Parpar, inventó el frigorífico en 1914, lo cual significó un cambio radical en la forma de conservar y cocinar los alimentos. Número 8. Kathleen Caricó, bioquímica húngara especializada en mecanismos mediadores de ARN. Se le ha llamado la madre de la vacuna para combatir el COVID-19 en la actual pandemia que afecta al mundo.